Continuamos en Somo Deporte, es momento de saludarlo a él, a Fernando Gagnete Blasco. ¿Cómo andas Johnny? ¿Cómo andas Nadir? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Bueno, no me digas que hoy vamos a poder entrar directamente en el tema. Sí, como que no. Uy, la pucha, qué lindo, qué agradable sorpresa. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a hablar, ya que hace días nada más, cerró la ventana de pases, como le gusta decir a algunos. No sé si a usted le gusta el libro de pases de Europa. Acaba de cerrar hace algunos días. Vinimos a hablar de los números y las características que primó en lo que son los traspasos del fútbol europeo. Tenemos varios cuadros, como siempre, por supuesto, y vamos a hablar en principio de los clubes que más gastaron. Sí, tenemos acá los clubes que más dinero gastaron. Fíjense que sobresale el Real Madrid con 307 millones 500 mil euros. Sí, señor. El Barcelona. Y que tenemos también los ingresos, por cuánto vendieron o por cuánto se dieron a préstamo, que de esto es lo que vamos a hablar. Y el resultado es negativo. Fíjense que hay dos equipos solos que tienen resultado positivo. El resto, todos tienen resultados negativos. Que esto es un poco a diferencia de lo que sucedió, paradójicamente, con el fútbol argentino. Pero bueno, ahí están los números y si quieren vamos directamente a lo que se ha gastado liga por liga de las más importantes del fútbol europeo. Estamos hablando de la Liga de España, la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Liga 1. Bueno, en total hubo 762 fichajes, como les gusta decir a los españoles, o transferencias, por un total de 5.412 millones de euros. Una locura. ¿Le gusta el numerito? ¿Qué numerito, no? Es un numerito, ¿no? Bueno, y acá tenemos quienes son justamente los pases más caros. Joao Félix, para el caso de España, Griezmann, Hazard y De Jong, son los cuatro más caros. Después le sigue la Premier League. En total, la Liga gastó 1.300 millones de euros, la Liga Española. La Premier League, 1.400 millones de euros, 676 millones de euros para la Bundesliga, la Alemana, 1.068 la Serie A de Italia, 900 la Liga de Francia, la Liga 1, la Liga de Francia, y las otras ligas europeas, en su conjunto, 250 millones de euros. ¡Qué numeritos! Sí, y lo que hay es una característica muy particular, y ahora vamos a mostrar, antes de decir la característica particular que está sucediendo en Europa, lo que gastaron los clubes argentinos. ¿Les parece bien? Sí, cómo que no. Tenemos también la placa para ver lo que han gastado los clubes argentinos, los que le ha ingresado también a ellos, y tenemos por encima de todo a Boca Juniors, que gastó 14 millones de dólares, esto es en dólares, ingresos por 35 millones, ¿sí? El balance fue positivo, y hay tres equipos solos entre los primeros que estamos midiendo, con balance negativo, que son Independiente, River Play y Colón de Santa Fe. Sí, River igual, poquito por lo que es River. Sí, claro. Colón bastante por ser Colón, y el equipo de un amigo... El número es rojo, casualmente. Sí. Exactamente. Estuvo rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Argentina vendió, cedió al fútbol europeo. Acá dice, los únicos con tres competencias, River y Colón, ¿eh? Claro, exactamente. Quería aportar ese dato de Pichón Villare. Está muy bien, está muy bien. Colón pelea el descenso, River ahora no. Es raro que sepa el de Colón, sí, el de River. Claro, claro. No, no, River, obviamente, campeón de América, obvio. Pero bueno, decíamos, la Argentina, o mejor dicho, sí, los clubes argentinos, vendieron a Europa, en este caso, 11 jugadores. Esto significaron 77 millones de euros, pero el jugador más caro fue un uruguayo, Nández. Es cierto, es cierto. Ahora, después habrá que ver qué pasa con el tema de la Superliga, y bueno, los números, el te saco puntos, el tema que después te los devuelven, se arman algunos líos importantes. Pero bueno, tendría que tomar cartas en el asunto. De todas maneras, para River un millón de dólares, si bien está muy mal River económicamente, pero bueno, si quiere empezar a vender jugadores, consigue la plata. El tema Colón, que pelea el descenso con otros clubes, y si está en rojo, para los clubes que pelean el descenso, no es muy agradable. Y hay que ver qué va a pasar después, lo propio pasa con Central también, que ha gastado bastante. Y bastante. Para lo que es, y la economía de Central, y después hay que ver qué va a pasar con el fair play financiero que quiere aplicar la Superliga, que todavía se le complica. Ya se le complicó con San Lorenzo, con la quita de puntos, etcétera, etcétera. Que después se los dieron. Por eso, primero que sí, después que no. Y Huracán, que quedaba fuera de la Copa, que ahora clasifica, que no entra Lanús, que es todo un tema, que aparte te permite terminar más arriba en el torneo, y que gana más plata para después el siguiente certamen, es raro. Es muy raro. Es raro. Bueno, en el fútbol europeo también, el fair play financiero ha hecho algún tipo de situación dispersa con lo que respecta al mercado de pases. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy hay más pases a préstamo, sesiones a préstamo de clubes europeos, que de pases definitivos. ¿Ah, sí? Sí. Fíjense que, acá lo tenemos anotado, inclusive, 155 en la Liga Española contra 166 pases a préstamo. 129 en la Premier League contra 135 y en la Liga Italiana mucho más, 220 contra 353. Y esto va increyendo y tiene distintos motivos. En algunos casos tiene que ver con lo que haya sucedido hace un par de años atrás con el Chelsea, que el Chelsea cuando recibió el castigo del fair play financiero, por lo cual no podía contratar, comprar jugadores, tenía 41 jugadores a préstamo en el resto del mundo. ¿41? 41 jugadores, claro. Y por eso es porque el tema de los préstamos. Se hicieron algunos equipos de muchos jugadores de fútbol y no pueden más que 23 presentar en la plantilla. ¡Qué locura! Por lo cual, cuando los que sobran hay que pagarle el salario de la misma manera. Y hay algunos que no son salarios de un operario de fábrica, sino de, estamos hablando de millones de euros. Puede ser el caso de Coutinho, que en el Barcelona no tenía lugar, se lo cedió a préstamo al Bayern Múnich. El Bayern Múnich, además de pagarle 8 millones y medio de euros, recordemos Coutinho, el Barcelona lo había comprado en 122 millones de euros. Sí, no solo los 8 millones y medio de euros, sino también los 20 millones de euros que cobra por año Coutinho. Lo va a pagar el Bayern Múnich y eso se lo ahorra el Barcelona. Pero aparece una figura ahora, en estos últimos tiempos, muy particular. Si yo a usted le digo, Johnny, una sesión de préstamo con opción obligatoria de compra. Sí, ¿qué pasó? ¿Usted qué me dice? Bueno, que se lo está vendiendo indirectamente, pero que cambiaron la manera de la transacción, la forma de pago. Exactamente, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién del fair play financiero. Mire. Para eludir el fair play financiero, lo que hacen algunos equipos es, lo ceden, lo compran, o mejor dicho, lo toman a préstamo, pagan una cantidad de guita. Echan la ley, echan la trampa. Exactamente. Sesión obligatoria de compra, con lo cual es una venta, bueno, pero con un poquito de pedal. Le pago un poquito ahora por préstamo, y después, años subsiguientes, cuando ya no tenga problema con el fair play financiero, le pago al red. Tiene 30 segundos, no sé si para tirarme una información de último momento, para venderme los programas a futuro, o el que viene, o decir algo que le haya quedado. No, lo que tenemos es como ejemplo de esto, Lo Celso. ¿Qué pasó? Y Lo Celso lo compra al Betis, en 22 millones de euros, al PSG, y se lo cede al Tottenham en 16 millones de euros por préstamo. No, una locura. Si mañana Lo Celso pasa a ser jugador definitivo del Tottenham, ya sabemos de qué se trata. Me imagino por dónde viene la mano. Y después sale capaz más barato comprarlo que el préstamo. O no, fíjese lo que hizo el Udinese con Alexis, el chileno. Sí, sí. No, bueno, igual... Entre millones de euros, lo cedió al Colo Colo a préstamo, y después lo vendió en 35 millones de euros. Igual es algo irónico, como diciendo que es ilógico que un préstamo sea más caro que venderlo. Pero bueno, igualmente... Con estos muchachos que son los magnates dueños de los clubes de fútbol, cualquier cosa se puede esperar. Lo felicito, me gustó, me gusta que maneje números, lamentablemente nunca llegaremos a esos montos, ni trabajando un millón de vidas juntas. ¿Te parece? Por lo menos yo, por lo menos yo. ¿Quién lo auspició? No, no, no pierda las esperanzas. Puede ser que algún día otro canal lo quiera comprar. No, 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 yo quiero seguir en este canal, no. Ah, por eso. Usted es como guachini. Yo gano muy bien, no, yo gano muy bien, gano muy bien. Por favor, estamos en este canal. Sí, obviamente. ¿Quién lo auspició? Carlitos Castaño, propiedades. Muy bien. En Carlos Castaño, propiedades, le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño, propiedades. ¡Suscríbete al canal!